¿Preocupa el gobierno de Baja California Sur la contaminación del aire? Así lo reconoció Andrés de los Ríos, subsecretario de Sustentabilidad en Baja California Sur. Sobrayó que la termoeléctrica y el transporte son las principales fuentes de contaminación. Por esa razón y ante los estudios que han realizado diversas organizaciones en la que advierten que el aire de La Paz en algunas zonas está contaminado, hace 15 días se reinstaló el comité de seguimiento del programa de gestión para la calidad del aire en Baja California Sur y uno de los temas que abordaron es la contaminación atmosférica. Hay dos fuentes muy importantes de contaminación atmosférica, una de ellas es la generación de energía, es evidente para todos los que vivimos en La Paz, el voltear a ver hacia donde están las plantas de generación eléctrica, pues la pluma de dispersión de contaminantes. El segundo tema es el tema del transporte, las emisiones de transporte de los vehículos, ya sea privados o de transporte público, también aportan a la calidad del aire y ahí le toca a los ayuntamientos implementar los programas de verificación vehicular, pues para poder tener una mejor condición en el aire que respiramos. Dijo que en el caso de la termoeléctrica es fundamental que se busque una energía que pueda ser viable, útil y que sea económicamente accesible para la población, pero que tampoco genere contaminación. En ese sentido, recalcó que se requiere de hacer muchas cosas y una de ellas es la inversión que debe hacer la Comisión Federal de Electricidad en infraestructura, pero también en temas como transmisión y el almacenamiento de energía, así como la sustitución de combustibles. El otro tema es el transporte. Aquí dijo que las emisiones de los vehículos, tanto privados como del transporte público, también aportan a la atmósfera muchos contaminantes. Sin embargo, este tema le toca a los ayuntamientos implementar programas de verificación vehicular para tener mejores condiciones en el aire que respiran los subcalifornianos. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.